hola gente hoy es este vídeo para pedirles que voten para mañana los seguidores del canal habrán visto que no estoy subiendo muchos vídeos porque ando corto de tiempo entonces hoy estaba volviendo con la guitarra sacando un par de temas de los redondos y quiero tu votación para que me digas mañana domingo qué vídeo que qué tutorial querés que haga de los redondos si querés de otra banda también decímelo en un comentario pero la intención es de estos dos temas porque no tengo tiempo para hacer los dos voy a hacer uno entonces te pido que botes cuál preferís que haga y mañana lo voy a hacer tengo que practicarlo todavía si sos un poco pillo mirando ahora vas a poder sacar los dos uno vendría a ser este bueno más o menos como el orto porque lo tengo que practicar uno es ese ya sabes cuál es divina tv führer y el otro es este cómo se llamaba el gran lady no me acuerdo bien cómo era pero es no me acuerdo bien qué y bueno esos son los dos temas que tengo que estuve boludiendo y sacándolos y para mañana voy a subir el que más votos tenga chau